Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver, pues tengo ahí todo un desastre total en la sala, en la cocina y pues ya estoy en mis clases. Disculpen si se oye mucho ruido, pero están aquí cortando el pastito que nos queda de hecho aquí enfrente de nuestro departamento porque pues es el de Pajuno y enfrente pues está ya la entrada para el edificio y hay como arbustitos y todo eso. Y hay mucho ruido, pero este... Ay, de veras, perdón. Voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda para que escuchen, pero les comentaba, pues hoy es día sábado. Ya saben que yo tengo pues mis clases en línea, empiezan desde las 8 y terminan a las 4. Yo generalmente hago mi, pues mi quehacer, la limpieza de la casa los viernes en la noche, pero ayer pues nos pasamos viendo películas y ahí se quedó el tiradero. Ya no hice nada y hoy pues ya me levanté tarde y rápido entre la clase. De hecho, pues ya me bañé y me medio arreglé porque a veces que nos pueden que prendamos la cámara. Entonces, pues bueno, ustedes me van a estar acompañando a hacer pues la limpieza normal, ¿verdad? La de siempre, la de diario, pues en los ratitos que pueda dentro de mi clase. Pues ustedes aquí lo van a ver seguido, pero pues yo sí me voy a estar como que pausando para hacer pues el quehacer normal y pues tengo pensado hacer... ...de limpieza general de la cocina y también quiero limpiar el baño y poner alguna decoración navideña porque mañana domingo pues voy a tener posada con unos amigos. Vamos a recibirlos aquí en el depa, entonces pues también me van a estar acompañando a pues hacer esa limpieza precisamente porque el domingo pues rápido se nos va a pasar el tiempo y no voy a tener como que ese tiempo de limpiar y preparar todo pues para la posada. También yo creo que me van a estar acompañando al centro porque tengo que ir a comprar unas cositas para pues los detallitos que les vamos a dar a nuestros amigos y a otras amistades en las que quiero darles pues un detallito. También ya forrar los regalos de la familia porque no he forrado nada y ya, o sea, ya el tiempo está encima. O sea, ya estamos a nueve días, nueve días de Navidad, entonces pues ya hay que apurarnos. Entonces, bueno, vamos a hacer la limpieza, ustedes me van a acompañar y pues lo que les pueda grabar del centro y todo eso, lo que compré, aquí se los voy a estar mostrando. Hola, hola, ya estoy aquí con mi cafecito, miren. Bien, ya me vine aquí a un ladito del pinito, siempre me gusta tomarme aquí cerquita del arbolito mi cafecito. Ya acá estoy ya con mis clases, nada más que les digo que algunos maestros sí nos dan como un tiempecito para pues levantarnos al baño o hacer pues nuestras necesidades o tomarnos el cafecito. Como desayunar, pues no, les digo que yo pues en los ratitos que yo puedo me hago mi desayuno, pero pues generalmente no nos dan pues mucho tiempo. Nada más en la última clase sí hacemos un receso de 10 minutos, el profe sí nos da como que más tiempecito, pero pues les digo yo aprovechamos para salir mi esposo y yo por la comida o así. Pero sí, pues ya aquí me ando haciendo nada más mi cafecito, a ver si ahorita en una chancita me puedo preparar desayuno y también ya para darle pues una alzadita aquí a la casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya después de mis clases venimos a comprar pollo a este local que para las que son de Torreón se los recomiendo mucho. Se llama Poyaxo, está en una placita de aquí de la calle Gómez Morín, igual y si les interesa pues ahí me dejan un comentario, les doy la dirección bien, pero de verdad que se los recomiendo, está muy rico. Nosotros compramos siempre fajitas y papas ahorita se las voy a estar mostrando y después también por aquí es donde nosotros teníamos nuestra primera casa, tuvimos nuestra primera casa de renta. Dice mi esposa que aquí es donde empezó todo el descontrol de las mudanzas y también vine a esta dulcería que les digo que me quedaba muy cerca de mi antigua casa. Aquí están los bolos como le dicen aquí en Torreón, nosotros en Durango les decimos aguinaldos y también compramos botanita pues para estar ahí botaneando antes o después de nuestra cena aquí en la posada. Y les digo miren aquí nos dan estos, nos dan cuatro, bueno dos aderezos por paquetito de fajitas y papas a la francesa y les digo de verdad que está muy delicioso este pollo. A mi esposo y a mí nos gusta mucho, ya teníamos bastante tiempo que no lo probábamos y les digo pues si te lo dan como que bien, bien surtido y te dan dos aderezos a elegir. Siempre pido barbecue y ranch y listo pues ya después de la comida manos a la obra. Aproveché también para la comida manos a la comida manos a la comida manos a la comida. Para de una vez poner el nacimiento la puse aquí en esta área de mi mueble de la TV porque pues no les digo que ya no me alcanzó el tiempo para elaborar un espacio para el nacimiento. Estas figuritas yo las estuve comprando el año antepasado en una tienda local de aquí de Torreón y ya después me estuve haciendo de animalitos. Creo estos animalitos, los pollitos, los conejitos los compré en el mercadito navideño de aquí de Torreón el año pasado apenas me hice estas figuritas y pues bueno aunque es pequeñito como dicen mis amigas pues si lo que importa es el significado ¿verdad? Entonces pues ya lo estuve poniendo en esta área. ¡Gracias! 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 Y nos ganaron las prisas, se nos vino el tiempo encima. Ya no les pude grabar como estuve poniendo la mesa pero en Instagram les estuve compartiendo un reel de la puesta de mesa. Aquí les dejo el clip secito y aquí ya estaba listo el ponche caliente. Y bueno si llegaron al final de este video les doy las gracias y ya saben yo les mando mucho amor y mucho café. Nos estaremos viendo en un próximo video. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Ahora sí ya me voy. ¡Bye!